de qué te ríes estaba yo o sea de verdad que ya tenía mi plan de lo que les iba a contar hoy y de lo que quería que comprarán pero me vienen a preguntar qué es lo que hace que tu look se haga una porquería detalles que hacen que tu look se vea feo aunque esté carísimo aunque esté lo que sea de verdad son esas cositas que yo se las veo a la gente digo pero por primero le dejan las tiritas esas a la ropa para colgar parece mi mamá pero no entiendo esas tiritas que tienen todos los suéteres aquí puestas son para los ganchos que se cuelgan en la tienda si te preocupa que se vayan a caer y que es pues compra ganchos de terciopelo segundo hablando de tirito cuando compras un vestido en la tienda que tiene cinturón incluido señores yo me voy a ir en la tienda el cinturón viene con una tita un hilito para que no se pierda para que usted compre el vestido y vaya con el cinturón cuando llegue a su casa corte pero es que nadie te dice que la corte donde está la instrucción que me digan que la corte para que la tiene siento que tengo tarea para este fin de semana tercero la ropa arrugada que la saca así no se nota si se nota solución cómprate un steamer uno de esos de mano un vaporizador antes de salir de tu casa por favor pásate otra cosa que tienes que hacer antes de salir de tu casa cuando traes demasiada joyería encima que se puso el arete más el anillo más el collar y un par de pulseritas porque dije bueno y un moñito en la o sea no necesitas tantos accesorios cuando vayas a salir antes de salir por la puerta mírate en el espejo y quítate uno esa es una regla universal a el nudo cuando uno se hace el nudo en la en la camiseta no siento que este te da como este me pone como te estoy viendo como roja este nudo mal hecho ahí como si uno se va a amarrar la camisa tipo este viejo este está muy bien pero uno se tiene que hacer un nudo correcto les voy a dejar un videito de cómo se hace el nudo de la camisa para que no se haga una bola pierda forma no no y eso también pasa con las mangas la manga me remango aquí me queda una bola aquí que me genera mucho estrés si vas a ir con la manguita yo creo que tú pasas estresada la mayor parte de tu vida me genera un poco de estrés solo tiene usted que doblar la manga completa hasta arriba les voy a dejar también un vídeo de cómo se hace doblar la manga completa y luego dar una segunda vuelta y que quede aquí arriba una orillita otro estrés que me genera los pelos del perro en la ropa me encanta que tengan mascotas que todos seamos muy amigables con el ambiente pero por qué tengo que llevarme los puestos en la ropa cómprate esta cosa cuesta un dólar en el dólar store cómprate el roller este que quita pelitos igual que las dos cuando el suéter se le hacen bolitas sabes estas bolitas del uso porque la tela con el uso con el roce empieza a generar este tipo de bolitas y no es nieve no quiten las el último que me estresa y me pasa a mí y creo que te pasó recién la liga en la mano si no tienes 12 años no traigas o te peinas en la mañana en tu casa o las traes en la bolsa o compras una liga bonita ahora entiendo porque estoy soltera una liga que parezca un brazalete las hay es que no se ve bien se los juro o sea de verdad detalles muy pequeñitos que van a hacer que su look suba de nivel si vas a traer zapatos descubiertos de la parte de atrás del talón ponte crema en los talones no se ve bonito o de verdad te arruina el look entonces si vas a usar unos zapatos de estos que tienen cosito atrás sabes de estos bueno pues entonces ponte crema antes de salir de tu casa y con eso se resuelve bueno una piedra pone una talladita y crema y de verdad que son unos talones bonitos y no lo van a distraer a nadie con esto me retiro soy josep rivera y estoy trabajando para ti literalmente yo las espero el próximo jueves con otro vídeo de la inside de la más lista de todos